Un saludo para los compañeros, compañeras, hermanos queridos de la organización Los Pibes. Felicitaciones por esta gran conquista de haber terminado las 33 viviendas contra viento y mareas y bueno, inaugurarlas en un día tan especial, en el cumpleaños del Oso, un héroe de nuestros tiempos que recordamos tal vez poco dentro del movimiento popular y que se merece este regalo y mucho más. Lamento no poder estar con ustedes, los felicito de corazón y espero que eso se reproduzca.